Hola mi gente, aquí la Adoralis empezando su día, otra vez trabajando, otra vez aquí. Así es mi gente, pero ahora me tocó hacer fila. Y la verdad ya llevaba yo como 20 minutos ahí esperando y no avanzaba y no avanzaba. Todos hombres y después estoy yo. Así es mi gente, no, es que ahora me salieron estos arbolitos. Entonces, y fíjense que el día de hoy el señor Leo me ayudó otra vez a trinear. Es que ya saben, a la Adoralis no se le da eso de trinear. ¿Y qué es trinear, Adoralis? Pues eso, de darles formita a las plantitas, a los arbolitos, no se me dan. Pero me defiendo, sí sé, pero así que digas, uy Adoralis, que eres una experta, pues no. Y luego miren la foto que me mandó mi hija, es mi gatita Felix con su gatito el osito. Y luego nos fuimos al dompe a tirar toda la basura que sacamos. Así es mi gente, estaba al tope, a más no poder. Llegué a la hora donde creo que todos se pusieron de acuerdo. Y dijeron, vamos a tirar la basura. Así es mi gente, ya después de ahí, miren, a tirar la basura. Así es mi gente, de aquí la echan a unos trailers y de ahí se la llevan para otro lado. Así es, y miren, ahí está el señor Leo. Y miren, ahí es como les digo, lo echan a los trailers y ya se la llevan. Así es mi gente, no, si ahora sí el señor Leo también se la rifó, no, no, hoy sí me ayudó, hoy sí trabajamos los dos a gusto, igual. Claro que sí mi gente, así es. Y después, aquí estoy en mi casita ya descansando, ya son las seis de la tarde y ya saben, la Adoralis comiendo sus toronjas con sus plantitas. Ah, claro que sí mi gente, así me fue mi día de hoy. ¿Cómo les fue a ustedes? Chao.